Por leyes endebles y laxas, la Jean burló la justicia. A puerta cerrada, legisladores locales impusieron a Hilario Ramírez amonestación mínima privada por levantarle el vestido hasta la cintura y en dos ocasiones a una joven con quien bailaba ante miles de invitados a su cumpleaños. ¿Qué significa amonestación mínima privada? Que con encerrarse en una oficina y decirle, no lo vuelvas a hacer, queda subsanado el delito aceptado hasta por el mismo agresor. Hay que reconocer que todo el proceso tuvo irregularidades. Rosita nunca presentó queja o denuncia. El Congreso otorgó derecho de audiencia a Hilario y le permitió contratar un abogado para que presentara pruebas de su inocencia, derecho que no se le otorgó a la agraviada. Además, ninguna autoridad local intervino por Rosita. Tuvo que llegar la recomendación desde el centro del país. La única que se atrevió a mencionar la gravedad del problema fue la diputada Sonia Ibarra, al reconocer que las leyes en Nayarit son laxas y endebles. Cuando de sancionar a malos servidores públicos, gobernadores y alcaldes se trata. Y para muestra basta un botón, aunque ya son varios casos documentados. Leyes con vacíos legales, más el apoyo incondicional del grupo de poder o políticos y aliados, hicieron que el dos veces alcalde de San Blas evadiera la justicia, aun cuando había reconocido ante medios locales su responsabilidad. Ahí quedó la recomendación de derechos humanos, emitida para sancionar el inapropiado comportamiento del alcalde al cometer actos violatorios a los derechos de una joven en un festejo público en el 2014. Recomendación respaldada por el Congreso de la Unión y el Instituto Nacional de las Mujeres. Así, se convierte en letra muerta la Ley de Responsabilidad para Servidores Públicos, la Ley de Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y cuantra norma relacionada con sanciones al mal comportamiento de servidores públicos se les ocurran. Se les olvida a nuestras legisladoras y legisladores, alcaldes y servidores públicos que los cargos que ahora ocupan son temporales. Mañana volverán a ser Juan Pueblo. Y entonces, ¿quién los defenderá? ¿Querrán que les apliquen las leyes que ahora aprueban? Gracias por su atención.